Es sorpresa, Oscar no sabía nada, pensaba que a él le gusta trabajar en equipo pensaba que iba a ser para todo el equipo pero realmente lo engañamos, tengo un ejemplo, un ejemplo de vida en Bahamas recibió la llave de la ciudad y al principio no entendía porque no sabía mucho y no entendía que pasaba, hasta que le dieron una llave así, decía acá tenemos a Teño y el campeón del mundo, y reconocido en varias ciudades y menos en Charta así que esto te lo merece y en tu corazón, Oscar fue el más destacado que tomaba este tipo, Oscar, así que... Simplemente, de marcar lo que planteaba Mario, obviamente que sos un ejemplo para nosotros con 85 años y esa perseverancia y ese amor por el deporte simplemente quiero comentarle a mis colegas concejales que en realidad, Oscar está un poco apurado porque tiene que ir a seguir practicando deporte con 85 años no quería perderse el entrenamiento que tiene ahora las 18 y un partido de tenis, así que realmente un ejemplo no solamente para nosotros, sino fundamentalmente para tantos chicos que viven en esta querida ciudad, que tengan en Oscar un ejemplo de vida el deporte, obviamente, es un camino, un gran camino así que les pido a todos un fuerte aplauso y recommendation, agradecemos de que nos expliquen a todos los chicos y nos vemos en la próxima